Entonces, en el gráfico, ABCD es un paralelogramo, ABCD es un paralelogramo, calcule X, ¿no? Me están pidiendo calcule X. Mira, como es paralelogramo, este lado con este lado son iguales, y este ladito con este ladito son iguales. Pero, ¿qué es lo que pasa con un paralelogramo que tanto BC como AD son paralelas? Pero, escúchame algo, cuando tú hablas de una circunferencia y tienes, en este caso, dos cuerdas paralelas, porque, a consecuencia de que este es paralelo a este, todo es paralelo a este. Entonces, cuando hay paralelismo de dos cuerdas, significa que este arco de acá es igual a este arco de acá, ¿verdad? Ahora, no te vayas a olvidar que al tener los mismos arcos, las cuerdas que subtienden a esos arcos tienen que tener la misma medida, o sea, tendrían que ser así. Ahora, también se sabe de que cuando se trabaja con un paralelogramo, los ángulos opuestos son iguales. O sea, que este debería ser 100. Por lo tanto, este tendría que valer 80. Pero, como este pequeño triángulo es isósceles, este también vale 80. Ya, pues, entonces podemos entender de que la suma de los ángulos internos viene a ser 180, ¿sí o no? Si ya tengo 80 más 80, que es 160, el X tiene que completar los 180. ¿Cuánto debería valer? 20. O sea, que la clave viene a ser...